En la que te reconozco, valoro y respeto. Tzolki, la cuenta de los días. Jueves 26 de abril del 2018. Tenemos el día del espejo cósmico. Oxlajón, Etsna, Elkin 78. Hoy finalizamos la onda encantada de El Enlazador de Mundos. Trasciendo creencias que me impiden soltar, practicar el desapego, prestando atención a mis relaciones, las cuales son un espejo que me muestran mi espejo ahumado. Aprendiendo a cerrar ciclos. El espejo, Etsna, es el sello maya número 18. Y nos recuerda que nuestra vida es un salón de espejos. Las relaciones son un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Se nos enseña, especialmente en la relación afectiva e íntima de pareja, que es para hacernos feliz, se nos enseña la condición a buscar nuestra alma gemela. Sentimos que hay alguien allá afuera que es igual a nosotros, que nos va a decir si a todo nos va a entender, piensa igual y por ende nos va a hacer feliz. La felicidad es una decisión personal. Nada ni nadie te puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayas logrado en ti misma, en ti mismo. Las relaciones son un espejo y especialmente la pareja, su propósito principal en la cosmovisión maya es hacernos conscientes de nuestras sombras. La pareja te puede hacer sentir el cielo, pero también lo más denso. Has estado ahí. Usualmente lo que nos molesta del otro es algo que estamos proyectando. Lo que nos choca, nos checa. El espejo nos invita a poner orden en nuestra vida realmente. Ser responsables. Es muy fácil proyectar en los demás el por qué si no nos está yendo, sentimos que no nos está yendo bien. El espejo es cerrar ciclos, recordándonos, quizás esa relación trascendemos, soltando, cerrando un ciclo, algo que se termina. Pero a menudo nos cuesta cerrar ciclos. Los gatitos en mi caso han sido la mayor enseñanza para aprender a disfrutar el tiempo que tengo con ellos, pero en su camino es en otro lugar. Es parte de... Me vinieron a enseñar el desapego y es algo que no es fácil para todos. Si estás transitando alguna separación, alguna pérdida, enfermedad, trabajo, etc. El dolor que se siente es real, pero el sufrimiento es opcional. Sufrimos por no aceptar. El espejo nos recuerda que para empezar el nuevo ciclo de la mejor manera cerrar y dar gracias. Las relaciones no son más valiosas por el tiempo, por la duración. Realmente es por el entendimiento, por ese compartir pero sin poseer, ¿verdad? Porque la mayoría de las relaciones se basan en posesión. La misma palabra especialmente si te casas, te esposas. Y el amor no es control, es libertad. Las personas con este sello son chamánicas. Son personas íntegras. Son asertivas. Saben soltar, cerrar ciclos. En sombra pueden crear muchos juicios. Dado las creencias, porque no vemos las cosas como son. La vemos como somos dependiendo nuestras creencias. El número 13 en maya, el tono 13, las dos barras y los tres puntos, número místico, es la trascendencia. Finalizamos la onda encantada del enlazador de mundos. Los 13 días que se nos invita a practicar realmente el desapego. Soltar, pero el 13, el tono 13, es la trascendencia, la presencia. Recordándonos que pasado y futuro son construcciones mentales y que somos el momento. Es lo que somos, vivir el aquí y ahora. La mayoría estamos en el pasado o en el futuro. Vivir el momento presente. Trascender, especialmente, creencias limitantes. Las creencias se nos inculcó la sociedad, nuestros padres. Y lo hemos ido repetido por generaciones. Ha llegado el momento que un miembro, una miembra de la familia, cambie. Eso, y es abriendo nuestra mente y trascendiendo nuestras creencias. La mente funciona como un paracaídas solamente cuando está abierta. Nos guía el viento. El sello maya número 2. El aliento divino. El espíritu. Es la dualidad. Nos recuerda que cuando el aliento se une a la vibración, nace en las palabras. El viento es la comunicación. Nos invita realmente a pensar bien antes de hablar. Ser más conscientes. Escoge. Si mejoramos nuestra comunicación, mejoramos nuestras relaciones y mejoramos nuestra vida. El viento nos invita a prestar atención a la dualidad que cada uno, cada una poseemos. Poseemos luz, pero también sombra, pero al no reconocer las sombras, controlan nuestras vidas. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Es el espíritu. Es el espíritu. Es el espíritu, el viento. Nos recuerda que el espíritu utiliza el alma para encarnar en un cuerpo físico, tener una experiencia física. En el plano espiritual sabemos cuál es el camino, en el terrenal, lo caminamos o no. La religión se basa en el control, la inventó el hombre para beneficiarse. La espiritualidad es nuestra conexión con lo divino, sin intermediarios, pero saber que hay más. Esto es un maya, una ilusión, es como un sueño que va a terminar, eventualmente trascendemos el portal de la muerte. Simi nos recuerda el desapego. Eventualmente todos vamos a bailar este baile de la muerte solos, solas. No nos llevamos nada, no nos apeguemos especialmente a las posesiones. Es tan fácil, ¿verdad? La casa, el carro, sentir que nuestro valor depende de las posesiones. Y las posesiones no son malas. Conflicto se da cuando te posesionas. Entre más posees, más poseído o más poseída te vuelves. Más queremos, así es el ego. Sentir que el éxito es la acumulación de bienes y mostrarle, miren todo lo que ha acumulado, todo lo que es material. Pero realmente no es así, porque si te lo llevaras cuando te murieras, dijeras, no, pues sí es éxito, porque mira, va acomodando, le va a servir, pero no te llevas nada. Obviamente la energía del dinero ayuda y es necesaria, pero que no controle nuestras vidas. Desapegarnos, esa relación, ese trabajo, eres feliz en tu trabajo, honestamente, lo amas, amas a tu jefe, lo que te pagan, cómo te tratan. Por las mañanas te levantas y dices, híjole, gracias, voy a trabajar más fuerte para que gane más dinero mi jefe, los amo y todo eso. La mayoría no, porque la mayoría lo hace por el dinero, no porque lo ama. Y lo más valioso es el tiempo, más valioso que el dinero, porque el dinero lo recuperamos el tiempo, ¿no? Es comenzar a hacer lo que amamos, desapegarnos, soltar. Estoy soltando con los gatitos, me cuesta. Nuevamente hay muchas personas, quédatelos todo esto. Hay ocho gatos más y tres perros. Entonces, el propósito de todo lo que hice es para enseñarle a las personas cómo pueden cuidar a un gatito, ayudarlo y conseguirle un lugar amoroso. Realmente siempre fue desde el principio. Esa fue mi intención y sabía que esa era mi enseñanza y aparte practicar el desapego. Los amo y todo y me encantaría, pero no es lo conveniente. Ellos tienen su camino, es parte de su camino. Entonces, agradezco cuando me mandan mensajes, pero realmente me ayudaría más que me mandaran mensajes de claro. O sea, es parte de entender. O sea, tendría que explicar a forma muchísimas cosas el por qué no, créanmelo. O sea, no es como que es una decisión así. Entonces, simplemente se los comparto porque es parte del desapego. A veces nos gustaría a ciertas personas, ciertos animalitos que estuvieran para siempre y todo. O sea, y es imposible. Entonces, cuando comenzamos a aceptar, comenzamos a fluir más. O sea, me pongo hasta emocional. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, visita factormaya.com Archivo, pdf y video. Es un tiempo muy emocional y hay que sentir las emociones porque son bellas. Pero no consentirlas, quedarnos atascados constantemente. Archivo, pdf y video. Si te interesa nuevamente, visita factormaya.com Si te interesa, compartirlo en Facebook, que es la única red social que utilizo. Estoy como Kamaní Palá. Gratitud infinita nuevamente por todo su apoyo, por toda su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Ayun Hunapku, Eva Maya, Eva Ho.